Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En el marco de la 52ª Convención Anual de la Infarvet, Roquelio Sánchez, director ejecutivo de la Mexican Beef, recordó que es fundamental que el sector ganadero refuerce la comunicación con el consumidor respecto a los trabajos del sector en materia de bienestar animal y sostenibilidad. En este mismo encuentro de la industria farmacéutica veterinaria, el presidente de la Femeleche, Vicente Gómez Cobo, señaló la importancia de tomar una decisión correcta en las elecciones presidenciales de este año, considerando las políticas públicas que requiere el sector pecuario. El Come Carne estableció una alianza internacional con los organismos que representan a la industria cárnica de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de combatir como un solo frente las barreras comerciales e impulsar la implementación de esquemas sostenibles. El Congreso de Estados Unidos nuevamente buscará prohibir la entrada de carne de res desde Paraguay, alegan el tema del riesgo sanitario. En el Senaxa, paraguayo no preocupa este escenario. Ya se ha intentado en otros casos contra Brasil y Uruguay sin resultados. En la Unión Ganadera de Durango reportaron la muerte de más de 25.000 bovinos el año pasado, situación que se debió a las condiciones de sequía que enfrenta la entidad. Adelantaron que en 2024 los efectos podrían ser peores. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.